La Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército de Nicaragua presentó los avances y desafíos que han venido teniendo desde su fundación en el año 2010. Asimismo, destacó el trabajo que han realizado ante los fenómenos naturales. La costa caribe, norte y sur, son los hermanos que están más vulnerables ante el paso de los huracanes y lo vivimos en el 2020. Participamos de ellos 220 efectivos militares, lo que de manera acertada a través de la orden de nuestro comandante en jefe nos adelantamos al fenómeno. Una vez que sabíamos cuál era su trayectoria del primer huracán, el ETA, y nos procedimos a ocupar, esperando solamente el impacto. Hacemos 220 efectivos, 16 camiones de carga y 18 carros ligeros. Posteriormente, una vez que se nos presentó, prácticamente seguido, ahora fueron los que hubo el lapso de tiempo con el huracán IOTA, entonces aquí también cumplimos misiones, aunque no fue en el mismo local o en el mismo lugar, ya las otras unidades del territorio ya estaban previstas para poder apoyar a nuestra población. Un componente nuestro se trasladó de igual forma para poder fortalecer la parte de búsqueda y rescate. Entonces, en estas dos misiones grandes que tuvimos en el 2020, se trasladaron y evacuaron 7.092 personas que estaban en riesgo. También dio a conocer el trabajo que han venido realizando con la pandemia. Esta es la primera fase que se hizo a nivel municipal. Para esta actividad se formaron 8 pequeñas unidades militares especializadas, así se denominaron, con 355 efectivos militares, 8 carros especiales, 31 carros de carga, 18 carros ligeros, desinfectando 86.413.06 metros cuadrados en estas áreas que acabamos de mencionar, en estos locales de afluencia de nuestra población, ocupando un total de 5.498.5 galones de peróxido y 30 galones de hipoclorito de sodio. En la segunda etapa, 62 jornadas a nivel nacional. Esto equivale a 6.696.829.06 metros cuadrados, desinfectados a nivel nacional, 8.262 efectivos empleados en esta misión titánica, 961 medios de transporte, los que fueron empleados de carga especiales y ligeros, 2.342 medios de equipos de aspersión, 171.406.5 galones de peróxido empleados. Noticias 12, Darlen Tellez.